La policía bonaerense desalojó dos complejos de vivienda que habían sido tomadas por más de mil personas. Esto ocurrió en Villa Domínico. Finalmente, las más de 800 familias que hace ya más de una semana ocuparon los dos predios de viviendas sociales ubicadas en Villa Domínico, fueron desalojadas pacíficamente en las primeras horas de la madrugada. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar aquí afuera? ¿No van a volver a ingresar al predio? En principio no vamos a volver a ingresar al predio, nosotros lo vamos a quedar acá. Esperamos que alguien de la municipalidad, que creemos que no lo van a hacer, porque si ya no lo hicieron desde el primer momento que teníamos un pedido pacífico, no lo hicieron, creo que no lo van a hacer. Por eso acudimos ahora, que la provincia de Buenos Aires nos pueda dar una respuesta, que la presidenta de la Nación pueda enviar a alguien para que vea que esta situación es real, que no es mentira, que la gente necesita. Los dos complejos, llamados El Relámpago y Barrio Independencia, están conformados por 112 casas de entre 3 y 4 ambientes cada una. Nos promete a nosotros, después termina siendo electo, porque en aquel entonces era interino, cuando fue electo le entregó las casas a otro. Les entregó a otro barrio, a los gremios, al gremio de la UOCRA, al gremio del ATE, al gremio de los municipales, y al barrio nada, ni siquiera él nos censó. Realmente su situación como es, señora. Y bueno, yo estuve en el 2010 tramitando, desde ahí vine, cada semana yendo a la municipalidad, preguntando. Cuando me llaman de hábitat social en algún momento, me dicen que, bueno, que tuve la suerte de entrar en la base de datos y se cerró, pero proyectos de vivienda para una familia numerosa como la mía no había. ¿Cuántos chicos tiene? Tengo seis chicos. Ahora, en esta calle, derecho, en una casita de 4x4 de madera. En tanto, mientras 600 efectivos de la policía bonaerense mantienen vallado las cuatro manzanas alrededor del predio, para evitar que los vecinos vuelvan a ocupar el lugar, otro grupo de familias marcharon a la municipalidad de Avellaneda para pedir las viviendas. Vamos a marchar a la municipalidad, y después de marchar a la municipalidad, vamos a volver al lugar donde estábamos, a la vereda, porque ahora no nos dejan entrar. Pero vamos a volver a los predios donde estábamos, vamos a permanecer en las veredas. Esperando una respuesta, tanto en 2010 como ahora, el intendente nunca se dignó a recibirnos, a escucharnos. Y sobre el desalojo, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarosi, dijo que el desalojo fue en forma pacífica y con una orden judicial. Tras el desalojo por parte de la policía de familias que ocuparon un predio a punto de entregarse en Villa Domínico, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarosi, denunció una interna política de parte de la agrupación ciolista llamada La Juan Domingo. Y la verdad que a uno le da pena, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que 170 familias espontáneamente a tomar un predio no van. O sea que alguna organización política en ese aspecto había, lo que no teníamos identificado hasta el día de hoy quiénes eran, y hoy están expuestos gente de esta agrupación que vos decís, a sus familiares, y la verdad que nos da pena, nos da pena que se tome estas características, seguramente que detrás de esto habrá gente que necesite, y por eso el gobierno ha definido una política de estado de vivienda que tiene que ver con el programa ProCasa, donde todos los argentinos a partir del derecho a la vivienda se pueden anotar en el ANSESI, a partir de un ordenamiento de derechos en función de la edad, en función de la familia, en función de los hijos, van a tener su vivienda, así que la verdad no queda excluido absolutamente nadie, una argentina que sigue incluyendo tiene la vivienda que no es política de estado, así que la verdad que tampoco se entiende cuál es el reclamo a partir de este momento. ¿Usted involucra a la Juan Domingo entonces a la toma de Villa Domínico? Yo no la involucro, está a la vista, están en el lugar, justamente hoy están en la puerta del municipio. ¿Quiénes aparecen en la foto? Está el hermano del exintendente, el hijo del exintendente, el concejal más referente de su espacio, así que la verdad que nos dio una pena terrible, porque nosotros veíamos, y creo que todos los argentinos entienden, que 170 familias en el mismo momento, espontáneamente, ir a tomar una vivienda, creo que no es lógico para nadie, había alguna agrupación política que no teníamos identificada, hasta el día de hoy que no hay ninguna interpretación, sino que solo ver lo que está pasando en la puerta del municipio, a ver cuáles son las personas, están expuestas, tampoco están escondidas mucho menos, así que la verdad que nos da mucha tristeza que así sea.